¡Uh! Sí Está de nuevo a quedar todo despelotado Ahí está, 3, 2, 1 ¿Qué onda gente? Estamos de vuelta Bueno, vamos a hacer una especie de ASMR Probando cosas deliciosas Un euro cincuenta al tope No llegamos al euro, hay un par de cosas más Un euro y un par de cosas un poquito más Vamos con una clásica mole-cola Cola italiana Esta es una coca tradicional de italiana Amor, ¿qué onda? Esto no es coca, papi Esto es mole-cola Gracias Está buena la mole-cola Como que está pasada igual Es como una coca después de un ratito Sí Nada, la verdad Es como una... Te digo que la Manaos le rompe el orto La Manaos le rompe el orto La verdad que no me acuerdo la Manaos de coca Siguiente Siguiente ¿Esto era? Lo siguiente Lo que quieras ahí Maíz tostado Mándale Mándale Para Así son Mándale 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 Una birrita Te dan birra con pochoblo Bueno, vamos a bajar un poquito ahora El maíz tostado este Con Lemon soda Mojito Sin alcohol Muy bueno Vamos a ver qué tal Silencio, por favor Mándale Este sabe, eh Se me lo sonó Ah, bueno Lo siento muy artificial Pero no pido nada, estoy probando, es mi veredicto Hace mucho no tomo un mosquito igual, y las ultimas veces que tomo un mosquito me lo hacían para el orto No en todos lados te lo hacen menos Está muy bueno, la verdad, pero prefiero tomar esto antes que un spray Si no tiene alcohol, porque no Y para mi el spray lo rompe el orto, el mosquito ese Pero doy un 6, 6.50 Yo le doy un 7.50 Vamos con el siguiente Unas papitas leyes Vamos a ver que tal Ah, como no señor, mediterráneo con olio de oliva 55% de oliva, 45% de olio de aceite de girasol Olio, olio, olio El sabor, ya lo verás El sabor, los olio de oliva ¿Dónde está? El sabor, la sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor Acá estamos escuchando el... Vamos chequeando la calidad del agua Esta buenisimo esto Están muy buenas Están muy buenas Son clásicas pero... Al estar hechas con aceite de oliva Le dan un toque muy... Están fritas en aceite de oliva, no? Sí, dan una sensación de que son más sanas ¿No? Como algo así Es raro lo explicar No, están muy buenas Son muy deliciosas ¿Qué sigue con...? ¿Un rayito de mojito? Están tirando... Están tirando... Están tirando... Están tirando guete Muy buenas mosquitos, se ayudó mi corazón Bueno, vamos con lo siguiente... Salamín Mis tiritas, finito Me da entre asco y curiosidad Y... Y al mismo tiempo el salamín es la mejor que hay Así que... Vamos a probar Que famoso... A ver si se escucha la conocida Ni muñeca se escucha Está bien... Está bueno Se escucha una... ¿Y si hacemos esto? Parque te dice... Son irresistibles Y denme una copita más Por el otro lado... Un momento dulce Cortá con tanta dulzura Cortá con tanta dulzura O sea, la tampollera Unos chocolates... Con un relleno de... Spritz ¡Ey! ¿Cómo vienen por dentro? Vienen... ¿Para comer derecho? ¿O vienen empaquetados? Menos los mandarios Papi... Hola Una pastosidad... Mmm... A mí me encantan estas burguesas... Yo no soy tan fan de los... De los chocolates así... Voy más por lo salado... Sí... Está bueno... Bastante líquido... El relleno que viene... De... De Spritz... Sí... Me lo imaginé más... Un poquito más espeso... Una cremita... Sí, sí... Como que lo mordís... Me salió todo por... Por los costados... Igual... Una locura... Tenemos... Rolino Nocciola... Son unos... Unos rolinos... Rellenos con... Crema de... Avellanas... Recubierto con... Chocolate... Eso... Un olorcito a avellana larga... Ya... Antes de... De... Morderlo... Uuuu... Como abrir un pote de Nutella... Y... Es exactamente... Lo mismo, boludo... Veremos... Algo... Esto... A ver si se hace foco... Está... Está sutil el relleno... Después es como... Como que... Se llama esto que se come en... Navidad... Sí, perdón, eh... Si había un rudito de fondo... Era la graciosa esta... Que es las burbujas, viste... Estaban al lado del micrófono... Recién me doy cuenta... Pero bueno... Ponela allá... Ponela en penitencia... Bueno, a ver esto... Es como un pionono con... Mmm... Con una... Pastita... Adentro de avellanas... Y el chocolate... Mmm... Mmm... ¿No te gusta? Ah... Estoy probando... Ah... Es una peste esto... Pero está buenísimo... Está livianito... Se siente livianito... No está tan pesado... Es verdad... Ey... ¿Qué pasa, loco? Bata... Es así... Y a la gente le molesta... No, mira, a mí me molesta... Yo lo hago por el ASMR... Olvíate... Y vamos con el postrecito... Final... Recomendación de un amigazo... Es un sándwich de chocolate... Y adentro en vez de jamón... Una gallerita... Sí... Muy bien descrito... Muy bueno... No tengo palabras, la verdad... Es un chocolate de leche... Divino... Por un momento me hizo acordar... El guisnique... Medio que nada que ver... Esto no fue lo último, muchachos... No, la panda más revuelta, boludo... No, boludo... Y para bajar todo... Nada mejor que una... Una Pepsi... Y para bajar... Del lima... El shot del erupto... No lo reprimas, cargalo, boludo... No lo quiero sacar... Cargalo... No lo quiero sacar... Mejor es por acá adentro... Dice... Progerio japonés, chino... No sé... La GoPro está grabando... O se acaba de apagar... Todo mal... A mí como que... Me costó encontrarle la lima... Sí, de verdad... Me había olvidado que tenía lima... Pasa que después de tomar el mojito... También es como que... Super power el mojito... Y esto... Meh... Tiene un pelín... Sima sin azúcar... Sí, sí, sí... Pero bien igual... Yo creo que... Con unos buenos hielitos... Bien helada... Puede quedar muy bien... Pero bueno, ahora sí... Nos quedamos sin producto... Yo voy a hacer una cosita más... Escuchame... ¿Te puedo pedir un último favor? No me he prestado sus auriculares... Viene de una papa más... Ah, boludo... Por su pollo, boludo... Muy bueno... Mmm... Bueno... Ahora vamos a ordenar... Todo el quilombo... No, prepará... Que juega Argentina contra la Polonia... No, no quiero decir nada... No quiero decir nada... No era muy fe... Bueno gente... Eso fue todo por hoy... Si te gustó... Suscribite... Dale like... Que nos sirve un montonazo... Comenta... Que recién arrancamos... Hay un montón de ideas por delante... Para subir... Así que... Si quieren que hagamos ASMR... De algún producto especial... Por favor comenten también... Exactamente... O videos... Lo que quieran... Chao, chao... Ah... A ver esto acá... No lo dice... Uh... Si... Chao gente... Nos vimos... C pensar... Si... Es...